La verdad que la plata no alcanza para nada. Y yo tengo una pensión que es de 41 mil, que tengo que estirar, parece un elástico para todo el mes. Y eso que, bueno, mi hijo también tiene su discapacidad, cobra la pensión con los dos, no llegamos al mes, no llegamos al mes. Está muy caro todo, no sé si son el gobierno, el presidente, no sé quién hace subir, pero todos los días vas al negocio y te das con otro precio, con otro precio, igual que las garrafas. Y eso más nos han sacado, nos habían dado una ayuda de garrafa social que cobrabamos, eso también nos han sacado. Y después no sé si nos irán a sacar de la luz también que tienen. La verdad que está muy jodido, esperemos que este gobierno, si es que sabe gobernar, como él dice, que es justo, esperemos que sepa gobernar. Nos hace muy difícil el tema de cómo suben las cosas. Por ejemplo, para cocinar, ¿cuánto está gastando usted por día? Me dice que son dos personas en su familia, pero ¿cuánto está gastando todos los días para poder comer y cocinar justamente en este mes? Y hay veces, si vos querés comer algo bien como es, qué sé yo, lo que te guste, que está más carito, ¿cuánto está la carne? Más de 2.000 pesos. ¿Te lleva a preocupar porque quizás no te alcanza la plata hasta para cocinar en algún caso? Sí, no me alcanza, hay veces para cocinar. Por ejemplo, antes yo cuando me acuerdo las primeras veces que yo empecé a cobrar, en el 2004, cuando cobré, era 150 la pensión. Te digo la verdad, 50 pesos yo gastaba en toda la mercadería, en general, aceite, arroz, azúcar, todo, ¿viste? Te compraba por bolsa. Y los 100 pesos, y la comida, aparte para cocinar, todo. Y yo los 100 pesos me sabía guardar, me sabía ahorrar. Ahora no puedo ahorrar nada, nada, nada. Menos me he dado cuenta, ya no tengo nada. Respecto también al tema, por ejemplo, de las mercaderías, el aceite, justamente la mercadería del arroz que usa todos los días para cocinar, ¿cómo compra? ¿Por mayor? ¿Trata de ver ofertas? ¿Cómo hace? Trato de ver ofertas, cuando hay ofertas voy a comprar de ahí. Sí, gracias a Dios, como digo, aceite no compro, porque como retiramos mercadería, y yo no soy de consumir mucho aceite, así que el aceite me dura, el retiro de la mercadería, bueno, eso nomás lo tengo, y voy usando de lo que más o menos, cuáles ya se están por vencer, y empiezo a usar esa, y no, gracias a Dios de aceite no me quede. El azúcar, sí, el arroz, eso sí compro. Muy difícil la situación económica. Sí, muy difícil, muy difícil. ¿Tiene alguna esperanza de cara a lo que se viene? ¿Qué cree que puede pasar? Ojalá, Dios quiera, que sea diferente, como dicen que ellos van a hacer esto, que los otros prometen tanto, pero después no lo cumplen. No sé, con... Ahora, como se vino este intendente, esperemos que no nos corran de acá. Yo te digo la sinceridad, la planta que yo vendo la plata, es lo mismo, con la misma planta tengo que volver a comprar, así que yo no puedo utilizar, qué sé yo, en la comida, en nada. No hay ganancias. No, no, no hay ganancias. No hay ganancias.